Se guardó la historia, perfecto. Se guardó la victoria con el boss final ángel. Fue una carnicería, pero mientras entretenías a esa abominación, pudimos retomar el frente. No puedo convencerte para quedarte. Ahora quieres mis servicios, ¿eh? Las mutaciones viven bien aquí. La gloria del combate. Mujeres, hombres, devotos a tus pies. Gracias. Pero debo ir a un sitio. ¿Al este? Invadieron la cantera. Más allá está el fin del mundo. Dime, ¿a por qué te ha enviado Goodman? Atravesar el campo de minas. Ese fue el trato. Bailey os llevará. Guiará a tu convoy. ¿Cómo? Ni de puta coña. Guíanos por radio. Haz un mapa. No viene con nosotros. Eh. Nunca dije que vendrías. Te diría que siempre tendrás un hogar aquí. Pero no creo que logres volver con vida. Pero mi personaje es tonto. ¿Cómo que la niña no va? Un chochito nunca viene mal, hombre. Que nunca se sabe. Es que joderse. ¿Te piras? No quiero tener que cuidar de nadie más. Sé cuidarme solita. A donde vamos, no. Oye, espera. Ojo. No es el fin hasta que se acaba. ¡Sona! ¿Qué? ¿Acabas de eso? Por esto sé que debo ir contigo. La anomalía me jodió también. Solo tengo visiones. Siempre. Visiones horribles. Excepto uno. Con él. Con nosotros. Es hermosa. Una visión bonita con nosotros. Es este planeta. Pero frondoso. Verde. Y... Es el futuro. Y siempre hay alguien ahí conmigo. Gracias, Alejandro, por tu mensaje, hermoso. Yo le miraré luego. Su voz... Eres tú. Hagas lo que hagas. Sé que tendrá éxito. Porque al final... Los dos acabamos. En el Prado. Está ligando contigo. Dile que sí. Wilson, ¿por qué estás en el juego con corte moicano? Porque soy VIP. Hermoso. Bueno, un punto de clase disponible. Vamos a ver si puedo aumentar mi poder tiromaníaco. Aumenta la salud máxima. Aumenta la resistencia. Salud. 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 A ver si desbloqueamos la tormenta de fuego. Y, por cierto, a ver el equipamiento que después de matar al jefe... Unas botas mejores, aunque... Simplemente ofrecen más protección. Ahora vamos a marcar para desguace. Tenía que venderlas, no desguazarlas. Soy gilipollas. Me acabo de dar cuenta. Daño 31, daño 50. Este va para adentro. Esta la voy a guardar para venderlas. Que luego el otro vendía... Había un pavo aquí. Que vendía unas armas tomolonas. Que pesado con tu hija, hermoso. Un salón. ¿Qué onda, amigo? A ver qué vende este. Yo no he pedido nada. Es lo único que servimos. Parece que lo necesitas. Si vas a comprar... Echa un ojo a lo que tengo. Vamos a ver qué vende. Armas de élite. Una oferta. Un francotirador. ¿Es esto? ¿Qué fusil de cerrojo estándar? 787 de daño. 18.000 pavos. Vale, solo tengo 4.000. ¿Y mi rifle de francotirador cuánto metía? El que yo tengo son 178. Ah, bueno. Esto es lo que él compra. El que yo tengo equipado no sé lo que metía, ¿eh? ¿Cuánto es el mío? El mío solo mete 300. Y el de este pavo mete 700. ¿Cuántos? 700 de daño. Quiero uno de esos. ¿Quieres probar la nueva? Oferta de recursos. ¿Qué le puedo vender? ¿Las pistolas estas? Pues vaya, no me da suficiente. ¿En vez de venderla, las he desguazado? ¿Qué gilipollas? Tampoco es que me ha ayudado mucho. Hostia, pues... De todas maneras, este pavo tiene una misión. Es la de la historia de su cicatriz. Será que se le habrá hecho algún bicharraco. Las misiones secundarias como que no están... Traducidas o bien traducidas. Así que nada. Misiones de coleccionista. O sea, son en plan superrecompensas o algo. Vale. A ver, nuestro amigo este nos podía mejorar equipo. Veamos, el arma. No tengo suficiente. Necesito recolectar cosas. Penetración de armadura. Muy útil. Puedo subir de nivel este objeto. Perfecto. Ahora mete 400 de daño. Bien. Y no puedo subir el subfusil de nivel, parece ser. Pero le puedo mejorar el daño. Y la penetración de armadura. Que me va a venir también fantástico. Y no sé si subir de nivel... 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 Vale. Lo voy a subir esto. Que tengo cuerdo de sobra. Por el tema de llevar más protección. Vale. A ver. Mujerío principal aquí. Aquí. Es hora de irse. Continuemos nuestro viaje a la guerra. Tenemos que ir a la cantera. Misión matanza en la cantera. Tiene buen nombre. Mira, esa es... Bueno. ¿A dónde van los cuchillitos? ¿En qué cama? Chana no puede venir. Ese no era el trato. Al furgón. Los dos. Chana, ¿qué haces? Chana. Chana, escúchame. Por una vez. A dónde vamos no hay viaje de vuelta. No te salvé la vida para ver cómo la desperdicias. ¿Eso es lo que crees? ¿Que me salvaste? Patético. Vale. Cuando te metas en un lío, ni me lo pensaré. Te dejaré morir, niña estúpida. Tendrás que morir. Y si es ahí fuera, al menos veré cómo la palmas. Vaya, qué amor paternal. Chana. ¿Ahora te has hecho de duro con tu hija? ¿Qué más dura que tú? ¿Eso es lo que pasa, hermoso? Que te ha mandado para el lobby. Que juegues a Outrider es correcto. Aquí acaba el campo de minas. A partir de aquí, el camino pasa por la cantera. Está ahí delante, tras la excavadora destrozada. Vale, municiones a tope. Y a partir de aquí vamos solos. Tenemos que cruzar los pantanos. Hay un poquito de lag. No me voy a gastar balas de sniper para unos pequeñacos de esto de mierda. Oye, que raro, ¿sabes que vuelan o qué? Oye, que se aguanta más, ¿eh? Que no llevo... Me he equivocado de habilidades. Me he liado. Me he liado, parla. Me viene más. Vale, por eso de aquí no suele salir nadie vivo. Correcto. Vale, parece que tenemos un momento de calma. Y sí, llevo las habilidades para luchar contra un boss. No para luchar contra un friki de... Bichos frikis de mierda. ¿Las recompensas que me han dado? Llevo el militar. Capó. Vale, bien. Vale, le puedo poner color. Ya, que sea así mismo. O rojo sangre, para que sepa que viene la muerte. Vale, habilidades. Vamos a quitarnos... Habilidad activa. No puedo cambiarla, vale. El sobrecalentamiento fuera. Vale. No, pues la tengo en el 3 de sobrecalentamiento. Oh, oh. Oh, Dios. Oh, Dios. Menos mal que subió este chisme de nivel. Madre mía. ¿Es una de las viejas excavadoras de la cantera? Yo estaba aquí. La construyeron. Las impresoras industriales tardaron dos semanas en fabricar esa puta cosa. Esa bestia podía mover montañas. Mírala ahora. Qué tragedia. Este chisme valía para mover montañas y todo. Ya empezamos. ¿Por qué no me atacáis? Eso es. Venir, venir. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Hostia, vale! ¡Arden! ¡Hostia, tú! ¡Que me quieren comer! Eso ha sonado Vale, esperadme ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Hijo de perra, tú! ¡Hostia, los bichitos estos vienen fuertes! ¡Hostia, tú! Va a estar apretado esto, ¿eh? Y yo estoy viéndome de nivel la ropa, ¿sabes? Me dejo con todo lo que sea azul ¿El caso que manda es mejor? No El fósil de asalto que llevo me recupera salud Pero no sé si voy a empezar a cogerme Aunque no me dé escudo, pero Corrigan dijo que la cantera hacia la que nos dirigimos estaba ocupada Imagino que nos tocará ir con cuidado A estas alturas debe de estar llena de mutantes Llevamos luchando por controlar ese puto agujero desde hace demasiado Pero la última vez que los insurgentes la ocuparon Corrigan decidió que no valía la pena más gastar el tiempo con ella Reventamos el lugar y llenamos el camino de minas ¡Coño, esto es otra historia! Este fusil de asalto ya es otra historia Vale, un montón de barriles que explotan Un tipo parece grande por allí Recursos para luego mejorar armas Dame el hierro Vale, esto se supone que es para guardar la partida Pero parece ser que voy a tener que primero Aquí ha venido un gran dujon Otro gran dujon Otro gran dujon Vale Vale ¿Eso es más grande? Madre de la prole Oye, ¿para qué lo hemos liado? ¡Ataque a Dere, ¡cuyó! ¡Ataque a Dere! ¡Ataque a Dere! ¡Se me acerca demasiado! ¡No, me matan, me matan, me matan, me matan! ¡Me mataron! ¡Me mató! ¡El bicho madre me hizo caput! ¡Hostia! No sé si en vez De la munición incendiaria Ponerme la habilidad de que les hago Les convierto en bombas Voy a probar convirtiéndoles en bombas No sé si en vez Probemos suerte Ha funcionado de convertir en bombas Aunque tarda en la habilidad de recargarse bastante ¡Suscríbete al canal! Vale, que va a venir mamá ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos una pelea de las chungas Pues me voy a llevar el subfusil aunque haga menos daño Por el tema de que por lo menos me da escudo Cada vez que le doy a alguien Y recupero un poco de salud Tenemos pelea de las chungas aquí Con el bicho mamá Nada más que este por lo menos Aunque hace menos daño De vez en cuando la habilidad hace que les caiga un rayo Bomba va No, acá enganchar que no tenía enganchar ¡Gracias! 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 Buen ataque diaria. Que te acabo de absorber la vida La hostia que me ha metido el cabrón Me revienta Me revienta, tío Me revienta Me revienta, tío Vamos a tener que pensar en un plan B La ola de calor la necesito para los chiquitines Para frenarlos La bomba térmica también es ideal para los chiquitines Si me cojo las balas le hago más daño al bicho madre Pero me come vivo El rayo de energía, este es nuevo Coño, este no lo he usado yo nunca, este poder No me he dado cuenta yo lo he desbloqueado A ver Este poder no lo he probado A ver si con eso puedo interrumpir su habilidad Y hacerle daño al mismo tiempo Bueno, a ver Puede ser útil Pero parece que estoy un poco de cerca No sé yo si el rayo este de energía va a ser buena idea, eh Porque tampoco sé que alcance tiene Porque thànhim ¿Qué fue la nada? ¿Qué fue la nada? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahora vamos bien. Vamos. Ahora sí. Desintegrado. Vamos. Vamos. Hemos salido victoriosos. Tienes que encontrar un modo de abrir la puerta. Entendido. Municiones. Madre mía. Veamos. Veamos. Buena pelea. Buena pelea. Me gusta que me lo pongan difícil. Mejores botas azules. Perfecto. Nuevo arma. Antisparar enemigos que es un efecto de estado. Este significa también el enemigo más cercano. No sé. Hace 192 de año. Nivel 20. Es que tengo mi subfusil de nivel 14. No sé. Si pudiera modificarlo aquí. Sería de la hostia ya. Ah. Que solo tiene 10 balas. ¿Esto qué es? ¿Una escopeta? ¿O qué coño es? No sé. Bueno, lo probamos. A ver. A ver qué tal. Y ha habido subida de nivel, ¿no? No. Coño. Para que haga así. Hostia, tú. Alejandro Titán. Un año y cuatro meses. Qué grande eres. Mira. Un cofre. Es que me dan cosas que tienen más salud. Pero claro. Me lo voy a poner... Porque me empieza a ver débil. Otro cofre aquí. Vamos a ver. Se ve que esto va a ser para cerca, ¿no? Sí. Es como una escopeta, sí. Es una escopeta. Prácticamente es una escopeta. No es un fusil de salto. Es una escopeta. Que no viene tan mal para estos bichos. Hostia, ¿Vais a parar de venir o qué? La liamos. No. 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 no ha venido malas copetas vamos a ver con las mierdas estas la gente es tonta o que pasa hala arde en el infierno no mamas las copetas esta aqui para cortas instancias vamos a ver pero no van a parar de haber dicho o que guantes azules 4.30 para adentro casco 4.70 va para adentro otra vez macho que no se cansan yo me los espero que me salgan de todos lados bajar el puente perfecto capullos me piro vuelves andando por el campo de minas es mejor que a donde vais divertios muriendo eso es la cantera tengo un plan para salir vivo tenemos que modificar partes del furgón no vas a tocar el furgón hay que sellar el interior perclorato de litio para generar oxígeno hierro en polvo e hidróxido de litio para quitar el CO2 en cristiano por favor el furgón será como una burbuja y dentro estaremos a salvo si tenemos litio para crear oxígeno nos dará tiempo para localizar la señal esperas que cague más litio por arte de magia cuando se nos acabe el sarcasmo sobra la única fuente de litio en Enoch son baterías viejas de la tierra la mayoría se desmantelaron hace mucho pero las minas son inaccesibles desde hace años seguro que quedan algunas por aquí en resumen encontramos las baterías y vivimos pues mira que bien vámonos a meterse en unas minas ¿no? parece ser vale esta parte completada para youtube hay que ir a para la siguiente